La super, super cumbia de Ricardo Sundaxi y novedades Olé, 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 olé Arriba, arriba, arriba las palmas Toda mi gente de la costa Porto Viejo, Manda, Charapotó El Espante, Tosagua Y Santo Domingo de los Colorado Allá va el mensaje en las Islas Encantadas Olé, 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 olé Olé, 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 olé Olé, 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 olé Olé, 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 olé Allá hay Erguayas Pa' que lo goce Don Efraín Calle Y toda su gente Báilalo, báilalo en duro Ramiro de Alessandra Moviendo la cintura mami 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 Ramiro de Alessandra Mamiro de Alessandra Saborcito cumbia, cumbia, cumbia Mamiro de Alessandra 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 Mamiro de Alessandra